En un video anterior te explicamos cómo salir de las deudas, pero tal vez en este momento no tienes deudas, sin embargo, puede que te estés adentrando en alguna idea o proyecto que te llevaría a tenerlas, o simplemente, no quieres tener que sufrir con ellas en el futuro. Por ello, hoy te traemos 9 consejos de los mejores expertos para evitar las molestas deudas. Primero. Mantenga su empleo. No siempre es un hecho en estos tiempos de incertidumbre para varias ocupaciones, pero una de las mejores formas de evitar el aumento de la deuda es mantener un empleo de tiempo completo. Perder un trabajo puede ser aleatorio, incluso sin tener en cuenta la experiencia o el nivel de habilidad. Pero cualquiera puede maximizar su potencial desarrollando relaciones laborales positivas, ya sea en su oficina o en su campo de trabajo. Para garantizar la seguridad, debe mantener un nivel profesional con todos sus contactos, lo que quizás le permita aprovechar las redes en el futuro. Si necesita un trabajo, siempre es ventajoso hablar con alguien que conoce, poner un pie en la puerta, en lugar de hacer una llamada en frío. Debe mantenerse al día con las tendencias en su industria comunicándose con colegas y aprendiendo de los expertos. Muchas industrias cambian casi a diario. Aquellos que no presten atención podrían quedarse atrás. Y para mejorar el trabajo que ya tiene, adhiérase a la etiqueta de trabajo básica, como llegar a tiempo, cumplir con los plazos y entregar en exceso en lugar de prometer demasiado. Segundo. Precaución para las pequeñas empresas. La fortuna favorece a los atrevidos. Ese dicho es en gran parte cierto, pero prepararse para iniciar una pequeña empresa puede crear algunos obstáculos de deuda que son difíciles de superar. Cerca del 50% de las pequeñas empresas no tienen éxito durante los primeros 5 años. Las principales razones son la falta de crédito y la insuficiencia de capital, pero también un endeudamiento excesivo. Antes de iniciar una pequeña empresa, debe ahorrar lo suficiente para manejar la mayoría de sus gastos, evitando al mismo tiempo una preponderancia de préstamos y cuentas de crédito. Es mejor tomar decisiones de gasto conservadoras, incluso si el negocio comienza a crecer. Si se minimizan los riesgos, la empresa navegará a través de los altos niveles y los bajos periodos de crecimiento sin grandes pérdidas. Al iniciar un nuevo negocio, siempre es ventajoso tener dinero adicional para satisfacer sus necesidades. No dependa únicamente del nuevo negocio para sus ingresos. Al crear y ceñirse a un presupuesto, dejará espacio para un crecimiento constante en lugar de dejarse seducir por opciones más caras. Tercero. Los impuestos pueden ser un problema, pero a medida que gana más y debe más, las cosas se vuelven más complicadas. Siempre es mejor hacer que los pagos de impuestos sean una prioridad a principios de año, incluso antes de su vencimiento, para evitar un problema mayor. Siempre debe dar prioridad a los impuestos sobre las facturas o pagos no esenciales que pueda realizar más adelante. Si tiene pagos atrasados o no puede administrar la factura, comuníquese con el servicio y pregunte sobre un pago parcial o solicite una extensión. No ignore la deuda tributaria o tendrá un mundo de problemas. Cuarto. Puede ponérselo más fácil. Considere mirar autos usados o pagar en efectivo por un auto, cualquier cosa para evitar que los pagos excedan su capacidad de ingresos. Debe leer reseñas sobre problemas potenciales e investigar el valor de un automóvil usado antes de firmar el título. Pagar en efectivo por un automóvil puede parecer difícil, pero se puede lograr mediante ahorros agresivos. Y esa es una forma de evitar que los pagos mensuales elevados controlen su vida. Mientras tanto, la obtención de una hipoteca para la vivienda debe considerarse muy detenidamente. Tal vez ser propietario de una vivienda no sea el camino correcto, todavía hay alquilar es una mejor opción financiera. Cuando ustedes están listos, asegúrese de que sus ingresos cubran los pagos de la hipoteca, pero también le permite hacer contribuciones de ahorro. Cuando compre un automóvil o una casa nuevos, asegúrese de comprender la relación entre deuda e ingresos. Su relación deuda e ingresos debe estar por debajo del 43% para calificar para una hipoteca, pero los expertos financieros dicen que el 35% o menos es mucho más cómodo y lo ayudará a evitar las deudas. Quinto. Tener un fondo de emergencia. Siempre es útil tener un fondo de emergencia. La experta en finanzas personales Laura Adams sugiere llegar a un colchón de seis meses lo más rápido posible. Eso es realmente esencial, dijo Adams. Haz todo lo que puedas para llegar allí. Agrega una capa de seguridad. Cuando se ve afectado por algo inesperado, como gastos médicos, reparaciones importantes del automóvil o la pérdida del trabajo, el fondo de emergencia puede salvarle la vida. Se trata de formar hábitos de ahorro, dijo Adams. Incluso si solo está ahorrando 25 dólares al mes o 50 dólares al mes, es positivo. Tal vez para fin de año, haya creado un fondo de emergencia de 500 dólares. Es algo. Si no tiene nada, está haciendo para volver a endeudarse si hay una reparación de automóvil o algún gasto inesperado. Pasar de la nada al menos algo es definitivamente un cambio de mentalidad. Pero comienza un hábito. Sexto, regla de oro. En caso de duda, no compre. Hay algo que decir sobre no comprar algo si no tienes el dinero, dijo el experto en finanzas personales Rick Edelman. ¿Qué concepto, verdad? Hemos caído en un patrón en este país de ver algo y luego comprarlo, incluso cuando realmente no puedes pagarlo. Ese no es un buen patrón en absoluto. Un buen lugar para comenzar es la pauta 50, 30, 20 defendida por la senadora estadounidense Elizabeth Warren, experta en bancarrotas. Limite sus gastos imprescindibles como vivienda, servicios públicos, comida, transporte, seguro, cuidado de niños y pagos mínimos de préstamos al 50% de sus ingresos después de impuestos. Y aquí hay otro indicador de la deuda. Si un nuevo pago de deuda aún lo mantiene por debajo de la marca del 50%, probablemente pueda pagarlo. Esto puede ser difícil en las principales ciudades, donde generalmente se necesita casi la mitad de sus ingresos después de impuestos para la hipoteca o el alquiler. Use el 30% de sus ingresos después de impuestos para lujos, como salir a comer y tomar vacaciones. El 20% restante de los ingresos después de impuestos se utiliza para pagar deudas. Séptimo. Evite transferencias de saldo innecesarias. Las transferencias de saldo, o cambiar la deuda de su tarjeta de crédito a una tarjeta con una tasa más baja o incluso del 0%, puede parecer una opción viable. En algunos casos, funciona. Pero en otras ocasiones prolonga un problema fundamental y quizás lo empeora. Si puede pagar su deuda o eliminarla por completo, no tiene sentido intentar una transferencia de saldo. Podría estar pagando tarifas sin ningún beneficio. Octavo. Realice pagos con tarjeta de crédito a tiempo. No llegues tarde. Si no cumple con la fecha límite para el pago de su tarjeta de crédito, incurrirá en tarifas y cargos por intereses altos, comenzando un ciclo que puede que nunca termine. Es más eficiente usar su tarjeta de crédito por conveniencia, no por crédito, y pagar el saldo en su totalidad cada mes. ¿No puedes hacerlo? Entonces puede estar comprando cosas que realmente no puede pagar. Al conformarse con el pago mínimo cada mes, se costará miles de dólares con el tiempo. El mejor consejo es hacer el pago a tiempo y pagar todo, dijo Adams. No pierda un pago, nunca. Y pague más del mínimo si puede. Eso hará el mejor servicio a su puntaje crediticio. Tener un saldo alto en la tarjeta de crédito de un mes a otro hace sonar las alarmas. Te hace parecer irresponsable ante los prestamistas. Noveno. Pagar en efectivo o con tarjeta de débito. Pagar en efectivo o con tarjeta de débito es una forma segura de evitar endeudarse. Si no tiene los fondos disponibles, el producto no es para usted. Este método podría enseñarle lo frívolas que pueden volverse algunas compras, al mismo tiempo que le inculca un sentido de autodisciplina. La vida moderna puede ser difícil, especialmente para los más jóvenes, dijo el asesor financiero Joseph Birkofer. La mayoría de los trabajos iniciales no se acercan a los gastos de hoy. Se espera que todos tengan un teléfono celular de 300 dólares. Agregue su factura de internet, el cable, el alquiler, la comida, y muy pronto la mayoría de los trabajos de nivel de entrada de menos de 40 mil dólares simplemente no son suficientes para cubrir los costos. La gente elige la deuda en lugar de prescindir de ella, por lo que el problema sigue creciendo. En algún momento, creo que tienes que decir que ya es suficiente. Como ya hemos dicho antes, no tengas miedo al flujo del dinero, contrólalo aplicando estos simples consejos que hoy te enseñamos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.